Buenos días a todos y bueno, como hacemos siempre, damos los 19 jugadores convocados para el amistoso con Perú. Aldo Bobadilla, Diego Barreto, Darío Verón, Julio César Cáceres, Claudio Morel, Carlos Bonet, Pedro Benítez, Paulo Da Silva, Denis Caniza, Enrique Vera, Edgar González, Eduardo Ledesma, Osvaldo Martínez, Cristian Riveros, Jorge Achucarro, Salvador Cabañas, Freddy Vareiro, Edgar Benítez y Dante López. Nos damos ahora inicio a las preguntas. Buenos días, Data. Buenos días. Quimo Barreto, ahora que están drenando, hizo una buena pretemporada, ¿la convocatoria se vea eso? Sí, en realidad ahora, sobre todo con los jugadores del medio, no había muchos antecedentes de rendimiento. Ellos vienen de sus vacaciones, vienen de una pretemporada, vienen de partidos amistosos. Teníamos que resolver, había varias posibilidades, como muchos medios mencionaban, el tema del gatito, el tema también de Diego. No consideramos a Víctor Centurión porque estaba bajo el Copa Libertadores. Obviamente no yo él porque está en su 20 y dentro de la posibilidad de elección nos inclinamos por Diego. No está buen día. Antes que nada, sorprende mucho lo de Freddy Vareiro también. ¿Cómo lo es? ¿Qué le inclinó a convocarlo? Freddy hizo un buen año 2008, en el Club de Segunda y después en Tecos. Ya nosotros habíamos querido llevarlo a la Copa Kirin, no pudimos, él estaba jugando finales del ascenso con su equipo. En varias oportunidades habíamos querido tenerlo y bueno, en esta oportunidad, como yo dije, en estas semanas previas, iba a haber mayoría de jugadores que están en México, sobre todo porque están en buen momento, están en ritmo. Y bueno, se dio la oportunidad de convocarlo y acá lo tenemos. Hola Tata, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. El tema relacionado con el de Boca Juniors. Se decía que Carlos Zizia hablaría con usted para que no nos llevan a los dos. Hoy vemos la lista, están los dos. ¿Existió ese contacto? ¿Cómo se arregló todo esto? No hablamos, pero no para que lleve uno u otro. La forma en que hablamos era para ver de qué manera los jugadores podían viajar inmediatamente a Lima, habida cuenta de que ellos están jugando el domingo por la noche en Jujuy. Evidentemente son los últimos que van a llegar, pero van a estar con nosotros. Hubo buena predisposición de la gente de Boca. Hola Profe, buen día. Buen día. El tema del defensor del Chaco y la localía a partir de junio, ¿ya tendrá preocupación en usted como técnico de la selección? ¿O va a ir temprano para ocuparse de aquello? No, preocupación hay porque yo estuve llegando de Rosario hace unos días y cuando empecé a escuchar...